Somos la industria de las reuniones y los eventos de Argentina. Somos organizadores y proveedores de congresos, eventos, ferias y exposiciones. Los que realizamos los eventos deportivos nacionales e internacionales. Los que creamos y hacemos posible miles de puntos de encuentro. Desde Aoka, trabajamos representando a todas las empresas de nuestra actividad, socias o no socias. Aoka Aika 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 diferentes tendencias políticas. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, la verdad que, bueno, gracias por invitarme. Para mí es un placer contar todo lo que venimos haciendo del turismo y ustedes son los que hacen que se visibilice lo que nosotros venimos realizando desde el Ministerio. Y estuvimos en Salta en lo que fue un congreso de Aoca, en donde también tenemos para contar el programa que venimos elaborando, que es el programa Activar, que es justamente para revalorizar toda la industria del turismo de reuniones, que es una industria y una cadena de valor muy grande y que genera un impacto muy positivo en todas las provincias de la Argentina. Y creo que hay que seguir trabajando más para que se dé en más provincias. Estuvimos en Salta, que es icónica en el turismo de reuniones. Para que la gente sepa. O sea, Enlace Turístico es un programa que pretende que el público general conozca lo que hay atrás de un viaje. Porque parecería que el viaje es la playa, la sombrilla y atrás no hay nada. Y sin embargo atrás hay mucha gente trabajando, mucha gente que quedó afectada por la pandemia. Y vos estás haciendo un trabajo que probablemente la gente no sepa lo importante que es volver a darle trabajo a los trabajadores, que muchos quedaron inclusive fuera de mercado. Sí, sin dudas la pandemia, bueno, todos sabemos el impacto que ha tenido, o sea, una cuestión negativa que ha sido para el turismo. Pero siempre yo digo que hay que rescatar la parte positiva. Y la parte positiva que nos dejó la pandemia es que creo que es esto de que no podemos trabajar si no es a través de alianzas. Que el trabajo tiene que ser en equipo, que tiene que ser esta articulación, que todo el mundo, siempre lo decimos, público, privado, pero tiene que ser real. O sea, tiene que ser sentarnos en la mesa, trabajar. Por eso a mí, por ahí muchos me preguntan, ¿cómo haces para estar en tantos lugares del país? Y siempre digo que no es lo mismo estar en capital gestionando sin conocer la realidad del lugar. Entonces cuando uno va, no te lo cuentan, la ves, la vivencias, la palpás, tenés el contacto de lo que vos decís. El viaje no es solo ver la sombrilla de la playa, sino que las historias, las anécdotas de las personas, cuáles son las necesidades que realmente tienen esos lugares en una Argentina muy diversa, en donde las necesidades varían totalmente de una punta a la otra. O sea, por ahí lo que necesita la Patagonia no es lo que está necesitando el norte o el litoral. Y así cuando uno va recorriendo, va viendo que nosotros tenemos que generar políticas públicas que sean efectivas para el lugar. Por eso hay que saber regionalizar para que justamente las políticas sean efectivas para esa zona. Y eso es lo que venimos haciendo un montón de lo que vos decís, que a veces obviamente no todo se puede ver, pero es un trabajo titánico con mucho compromiso. ¿Cómo fue insertarte dentro de la actividad turística con actores difíciles? Y es complejo a veces, creo que uno tiene que mostrar siempre el compromiso. Para mí la voluntad. Sobre todo como mujer te lo pregunto, porque es algo que resaltaste el otro día en Tucumán y que se ha visto muchas veces en algunas fotos. Bueno, a mí en muchas circunstancias me pasa de que yo valoro el trabajo complementario entre hombres y mujeres. No es que digo que somos uno o los otros, sino que somos un equipo, un conjunto. Pero muchas veces pasa de que están más los hombres visibilizados, porque las mujeres atrás de lo que es el turismo tienen un trabajo importantísimo y lo que aportan es enorme. Entonces por ahí los cargos jerárquicos en la actividad privada, en la pública también pasa, están liderados por hombres. Entonces a mí muchas veces me pasaba que me sentaba y me sentía rodeada de hombres y como que sentía la energía de la masculinidad. Y ahí digo, otra vez me pasó en Salta, que tenía Patricia Durán y dije, qué lindo tener una compañera mujer. Me sentí como acompañada y creo que es eso. Hay que tratar de dar espacios también, de brindarles la posibilidad a que las mujeres muestren que pueden ocupar lugares de liderazgo, que siempre están por ahí. Es muy difícil conjugar la vida en familia para las mujeres, porque todavía culturalmente estamos impregnadas de ciertas cuestiones, que a veces la propia mujer se limita porque dice, cómo voy a hacer para ocuparme del hogar y de una función o de una actividad que me va a requerir muchísimo tiempo. Y siempre les digo, no se limiten, se puede. Uno se arma de estrategias para lograrlo. Pero son las propias mujeres muchas veces las que se limitan, porque yo he tenido sentada ahí a varias dirigentes que terminan diciendo lo mismo que estás diciendo vos, o sea, la vida familiar, los hijos, los tiempos. Entonces, y después los chicos esos crecen y siguen en esa situación y la podrían haber cambiado. Totalmente. Siempre creo que también es como uno se plantea las cosas, ¿no? Decir, bueno, tomar la decisión, seguir adelante y que se pueda hacer. Se puede hacer. Hay que armarse de planes B, de estrategias. Yo tengo un nene de 8 años que sin duda es tener superior de escolaridad, sus actividades me requiere que tengan que estar también buscando aliados o aliadas para que me ayuden en lo que representa cuando uno tiene que viajar. Y bueno, pero se va llevando. Y aparte creo que no hay nada mejor para nuestros hijos cuando uno se siente feliz de lo que está haciendo, ¿no? Y la educación ahí pasa a ser mucho más de calidad. Por ahí el tiempo que está es un tiempo en donde se brinda todo el amor que se puede dar a un hijo o a una hija. Contanos un poco qué es Marca País. Porque Marca País se empezó a visibilizar en la gestión de Enrique Meyer. Sí. Sí, o sea, ahí fue donde comenzó. Hicieron un trabajo fabuloso, fabuloso de visibilización de la marca. A uno puede gustarle más o puede gustarle menos, ¿no? No, no, fue impresionante el trabajo que hicieron para posicionamiento de la marca. De hecho, muchos del sector privado, que es cuando uno a veces quiere que sea esta alianza estratégica, la tomó a la marca. Hablamos de la marca de las cintitas. Sí, sí. El pececito, le decía yo. Claro, el pececito, que fue fantástico. Y bueno, después vino una gestión que tomó la decisión de sacarla a la marca y de crear otra distinta, que era el círculo. Como pasa siempre, ¿no? Como pasa siempre, que es el círculo con la A. Esa marca no pudo estar registrada, tuvo posiciones, no lo pudimos usar, no tuvo ni idea de pertenencia en la sociedad. De hecho, había una empresa que tenía la misma marca. Exactamente. Así que no se pudo como poderla... Porque yo siempre digo, no hay que hacer todo el tiempo borrón y cuenta nueva. O sea, lo que está bueno, hay que seguirlo y continuando y trabajar, que tiene que ser una política de Estado que perdone el tiempo. España el Sol de Miró lo usó. Muchísimos años. Muchísimo tiempo. Brasil también. Para mí un ejemplo de lo que viene haciendo, bueno, Perú. Perú como... O sea, todos identificamos la marca Perú. Y bueno, creíamos que teníamos que trabajar y dijimos, bueno, las marcas no tienen que cambiarse. Entonces, nosotros hicimos un esfuerzo titánico para lograr que... Lo que logramos ahora es una evolución de la marca de las cintas. Porque... Y fue un proceso de consenso. Y fue sin gastar. Porque justamente no puede ser que cada marca se contrata después a un montón de empresas en donde todos los años vamos a estar modificando. Entonces, nosotros lo que hicimos, para que esta marca, que ojalá... Y siempre le pido a todo el sector privado, que son los que van a velar porque las marcas continúen, porque nosotros vamos, venimos. Entonces, tienen que plantarse y decir, esta es la marca que queremos que Argentina se identifique. Muy bien. Soy la primer funcionaria que me dice que los funcionarios pasan y los empresarios quedan. Porque es así. Totalmente. Y los empresarios tendrían que tener más injerencia en esas cosas. 100%. Por eso de donde voy le digo, ustedes son los dueños de esta marca. O sea, la sociedad en sí, totalmente. Pero los que van a velar son ellos. Porque, como te digo, siempre las gestiones... Viene uno, le gusta esto. No, quiero verde, quiero rojo, quiero azul. Entonces, van cambiando. Entonces, ellos dicen, no, tenemos que ir con el azul para adelante porque es el color que tenemos que instalar en el mundo, que esto es Argentina. Sí. Entonces, hicimos ese proceso de evolución de la marca, que fue un proceso en donde los empleados del Estado, gente muy capacitada, diseñadores, que participaron en otros procesos de construcción. Y que hace muchos años que están trabajando en eso específicamente. Exactamente. Entonces, ellos elaboramos todo un plan estratégico, hicieron isólogos de marca, fueron 16 isólogos, que después se sometieron a un jurado de notables. El jurado de notables era jurados con distintas características vinculados a la Argentina en sí, científicos, la Cámara Argentina, cantantes. Porque la marca país, justamente, es un concepto de marketing, pero lo que tiene es mostrar los atributos positivos, diferenciales que tiene la Argentina. En la ciencia, en la tecnología, en la producción, el talento argentino, en el deporte, en la cultura, en el turismo. ¿Para qué? Para poder obtener que vengan inversiones a nuestro país, para que puedan también llegar las divisas que estamos necesitando, y para lograr en la comunidad unidad de pertenencia. Esto es Argentina y esto no lo modificamos. Entonces, lo que nosotros queremos con esta marca, que fue ese jurado de notables que eligió entre las 16, dejó dos. Dejaron dos marcas de las 16 isólogos. De esas dos marcas, votó la comunidad. Fue una consulta popular que eligieron cuál querían que sea la marca que los represente. Y se eligió la marca, que es como un símbolo de la escarapela, de alguna manera. Es como una escarapela, te voy a decir. En la Argentina, en donde tiene las 24 jurisdicciones, tiene distintos módulos districtos, que si la ven, después van a ver que tiene las 24 jurisdicciones de la Argentina, y en el medio el sol de mayo. ¿Por qué buscamos eso? Porque lo que es patriótico perdura. Entonces, tener un símbolo así, creo que hay que seguirlo perfeccionando, pero no desde la construcción de la imagen, sino del aditamento que le damos en cuanto a cómo mejoramos la visibilización. En la Argentina y en el mundo. Y ahí creamos distintos principios, creamos un programa, tenemos un plan estratégico fabuloso, que a veces por cuestiones de falta presupuestaria no se puede llevar a cabo todo lo que queremos hacer. Pero sabemos que la Argentina tiene un potencial muy grande en muchas áreas. Y hay algo que lo veo siempre como una oportunidad, que es la parte también en donde creamos un ícono que es Argentina in Film. ¿Cómo hacemos para que vengan a hacer producciones fílmicas desde todos lados del mundo? Porque tenemos muy buenos recursos humanos, tenemos los fierros que dicen espectaculares, y los escenarios más grandiosos del mundo. Bueno, Jujuy lo demostró con su promoción. O sea, esta semana lo charlaba con algunos funcionarios de provincias, y yo les decía que Jujuy rompió el paradigma de cómo se promociona un destino turístico. A veces me da la sensación de que vivimos en una grieta, que es una grieta que existe en el mundo entero. Parecería que nosotros somos los propietarios de la grieta, y en el mundo entero hay grietas, en todos los países hay grietas. Pero en esa grieta se pierde la argentinidad. Totalmente, es una pérdida de tiempo para mí las grietas. O sea, como vos decís, ocurre en todos lados del mundo, no es solo en Argentina, siempre lo vamos a ver, sino que nosotros acá es como, bueno, es lo que vemos, lo que nos empapamos, digamos, pero en todos lados pasa medianamente lo mismo. Y ojalá algún día la humanidad se dé cuenta de que son pérdidas de tiempo cuando uno discute en cuestiones que no llevan a ningún camino, porque hay discusiones que son constructivas y necesarias, pero cuando se discute sobre algo en que no nos va a unir nunca, es como la pelea sin sentido. Sí, porque no se discuten ideas. Definitivamente no son ideas lo que se está discutiendo, son posiciones de poder, de espacios de poder, no ideas. Si discutiéramos ideas, yo siempre hablo de la necesidad de que seamos un país normal. Nada más que eso, no quiero que seamos una superpotencia, quiero que seamos un país normal. Y va a ser muy difícil llegar hasta eso. Por suerte, la actividad turística es transversal a esa grieta. 100%. Sí, eso es lo lindo que tiene el turismo. Y cuando a mí me empezó a picar, porque me decían por qué el turismo en sí, y es como que veo una de las actividades que es más transversal a la vida de las personas, en lo que genera, en lo que genera en un lugar, en los puestos de trabajo, en lo que dignifica a una persona poder desarrollarse en el lugar que vive, porque con turismo se puede hacer eso. Entonces, esa posibilidad de arraigarse, y yo soy de una provincia del norte. Fundamentalmente arraigarse, y vos sos de una provincia que... Soy de una provincia del norte, soy de Catamarca, y... Que es un diamante en bruto, la gente ya lo sabe porque lo digo todo el tiempo. Es impresionante. Turísticamente hablando, es un diamante en bruto. Es impresionante, es impresionante, la provincia tiene lugares fantásticos, y es justamente una perla que hay que mostrarla más, y trabajar para mejorar los servicios y la infraestructura, para recibir los turistas que estamos deseando. Pero lo que decía es que, bueno, esto de cómo nosotros podemos, de poder generar algo diferente a las personas con la actividad turística, es transversal, porque vos ves que se va a los artes... A mí me impacta mucho la actividad de los artesanos, las artesanas, de cómo viven, de su trabajo, de su oficio, gracias a la llegada de turistas, a que le compran sus productos, la parte de los productos regionales, o sea, las fiestas populares, lo que representan en las localidades, esa identidad, y que a su vez le genera un impacto económico que muchas... pocas veces se habla de lo mucho que genere ese impacto, porque no es solo un festejo y decir, bueno, gastamos plata. Cuando se arma una fiesta popular, que es lo que nosotros queremos medir ahora con un observatorio para cuantificar cuánto es lo que le queda a esa localidad a raíz de ese festejo, y lo que representa para la sociedad ese festejo. Bueno, Catamarca tenés la fiesta del Poncho. Esa, la fiesta del Poncho es impresionante. ¿Cuánta gente estuvo en la fiesta del Poncho este año, o sea... Este año fue impresionante, creo. Después de pandemia, ¿no? O sea, y ahí se ve claramente, porque la gente que va, que es... Cuando yo hablo de cómo derrama riqueza el turismo, la gente que va gasta en ese lugar. Algunos gastan más, otros gastan menos, pero todos gastan. Y eso genera una sustentabilidad económica que de otra forma no se daría. Exactamente. Estuvieron 70.000 personas en la fiesta del Poncho. Es impresionante la cantidad de gente que ha ido. Y había 700 artesanos de la provincia que viven gran parte del año gracias a lo que venden en el Poncho. Entonces, mirá si no es fuerte el impacto que genera. Sí, pero eso se da en todo el país. Sí, sí, sí. Lo mismo sucede con carnavales, lo mismo sucede, no sé, con Cosquín, con un montón de festivales que realmente... Y aparte todo lo que va generando, porque es el beneficio en la provincia, pero también, bueno, los artistas, de poder mostrar su talento, de poder... ¿Cuántos semilleros ha sido Cosquín de grandes talentos que después se convierten esos artistas en embajadores de sus provincias y que les genera realmente un impacto también positivo? Entonces, eso es lo que veo en turismo. Una actividad que genere impacto positivo como ninguna otra. Y, bueno, y tener hoy la cantidad de puestos de trabajo, que sin dudas hay que incrementarlo. Creo que el mayor desafío ahora que tenemos es lograr más turismo receptivo, que venga de más países, tener mayor conectividad. Ahora, eso tiene que ser uno de los puntos nosotros del Ministerio de lograr, de salir a buscar, tener mayor conectividad aérea para que vengan más personas a la Argentina. En el 2019 teníamos 8 millones de turistas que venían. En lo que va de ahora, desde que se abrieron las fronteras hasta ahora, estamos teniendo ya 3 millones. Tenemos que lograr que el año que viene, que en teoría tendría que ser, lógicamente, un año con normalidad, ya en cuanto a la recuperación aérea. Y ahí tenemos que superar esos 8 millones que tuvimos en la prepandemia. Hace unas semanas atrás, en ese lugar estaba sentada Andrea Novelli, que es la gerente general o la directora general de Seneri Travel, que traen gente del exterior para acá. Turismo receptivo. Y me contaba que 2020 apuntaba a ser el año récord. Sí, sí. La actividad turística, bueno, a nivel global vino creciendo muchísimo, era una de las actividades, no me gusta a mí decir la industria, no sé por qué, pero es una industria sin duda. Pero le digo actividad porque me parece como que es más complementario, ¿no? Sí, pero si le decís industria, la verdad es que los funcionarios nacionales entienden y le dan los mismos beneficios que puede tener la industria automotriz o la industria agroecológica, ganadera, ¿no? Sí, pero vos sabés que creo que se han dado cuenta ahora, y siempre cuando voy también a una provincia se ríen por ahí los funcionarios, los que están en el área de turismo, ministros, ministras que están en turismo, porque se los digo a los gobernadores, apuesten, pongan presupuesto, digo, en la actividad turística, y ahora es mucho más fácil decirlo porque a raíz de la pandemia se vio lo que es el turismo. Entonces lo entendieron y dicen, mirá, bueno, mirá el impacto que tuvo, se paró la actividad turística y se paró un montón de cuestiones que no las tenían contempladas, que eran gracias al turismo. Por eso decimos que esto, ¿no?, de generar tantos puestos directos de trabajo en la Argentina, en la prepandemia había un millón doscientos mil puestos de trabajo que generaba la actividad turística. Creo que ahora estamos incrementando un poquito más, no tenemos exactamente los datos, pero hablamos de directos. Indirectamente, cuando va el turista, digo yo, a la localidad, ¿qué va? Va a la farmacia, a Arganasto, va al supermercado. A eso te iba a decir, o sea, saquemos la palabra turismo. ¿Cuánto más vende la panadería? ¿Cuánto más vende la estación de servicio? ¿La embotelladora de las gaseosas que tomamos todos los días? ¿Cuánto más venden? Totalmente. Ahí es donde la actividad turística demuestra su potencial económico. 100%. Y yo lo que insisto, y esto se lo digo fundamentalmente a los empresarios, hace falta un lobby donde toda esa gente también tiene que estar metida. 100%. 100%. Y yo creo que ahora es el momento justo para trabajar y hacer que los que ocupan lugares de decisión en cuanto a materia económica de cómo distribuir los recursos, contemplen la actividad turística porque genera muchos más beneficios. Y ahí nosotros tenemos un programa que es Promover Turismo Federal y Sostenible. Y lo digo ahora porque me parece un programa que es grandioso porque la Argentina es muy extensa y tenemos muchos destinos que ya se conocen, ¿no? Los destinos consolidados. Sí, sí. Con este programa lo que nosotros queremos es mostrar los destinos emergentes. para que los beneficios de la actividad turística no solo se queden en un lugar, sino que se diversifiquen y lleguen a la mayor cantidad de lugares. Entonces, con este programa, es un programa que lo venimos abordando y que realmente hemos tenido una visibilidad muy positiva en los destinos, del impacto que ha tenido el programa. ¿Y cómo accede la gente al programa? Nosotros lo que hacemos es lo trabajamos desde el Consejo Federal de Turismo. Le decimos a los ministros, ministras de Turismo que nos digan cuáles son, porque son los que conocen bien su territorio, ¿no? Cuáles son cinco destinos emergentes que ustedes consideran que tienen potencial turístico, pero que hay que darle una inyección de muchísimas cuestiones, de capacitaciones, de recursos económicos, de apoyo económico, de infraestructura y de, obviamente, crearlo de manera sostenible desde el inicio, ¿no? Yanina, tenía como diez puntos para tocar, nos quedamos en dos, el tiempo es tirano, la producción me quiere cortar a mí en pedacitos porque después tiene que achurar todo esto y yo no quiero. Te agradezco mucho que hayas venido, es una charla distinta, o sea, hablamos de turismo desde otro lado. Todo el mundo, el presidente de la Cámara, todo el mundo, el ministro Lámez, todos hablan de que el trabajo público y privado, pero tiene que ser más juntos todavía. Sin duda, sin duda, creo que hay que trabajar más abrazados a la actividad, así que felicitaciones por todo. Que no se menojen los empresarios ni los funcionarios, ¿no? No, es real, es real. Nosotros tenemos que hacernos cargo, ¿no?, de esas cuestiones, pero tiene que ser real el juntos, así que... Muchas gracias, Yanina. No, a vos, Manuel, un placer. Un gran gusto que estés acá. Lo mismo digo, gracias. Te propongo el vértigo y lo plácido, la danza entre la física y la química, lo energético y lo romántico. Conectá con lo astronómico y lo estrológico, con lo ecológico y lo místico. Regalate un verano. Panorámico, gastronómico, portórico, histórico y utópico. Córdoba siempre mágica. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. ¿Qué tan linda que enamora? Lo mejor de tu viaje comienza con una experiencia. Lo mejor de tu viaje comienza en Tucumán. Vení, te esperamos. Elige con sabiduría el lugar de tus próximas vacaciones. Cujú, un destino de película. Este invierno, vení a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Odo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. Música Música Música